La osteoartritis es una condición donde tienes desgaste natural de tu cuerpo, donde empiezas a perder el cartílago. Usualmente el cartílago es grande y está creando una almohada entre tus huesos, pero según tu vida va pasando y dependiendo del tipo de trabajo o el tipo de trauma o accidente que hayas tenido, estas áreas se van deteriorando más rápido. Los síntomas usualmente son graduales, pueden comenzar en una articulación en específico o puedes tener varias áreas adoloridas. Las áreas más comunes son los dedos de las manos, las rodillas, las caderas y la espina. Si eres más gordito te va a doler más la espina y las rodillas. Si eres deportista te va a doler más las piernas y las rodillas con la espina. El tratamiento para esto es medicinas para el dolor, apoyado con ejercicio. Si puedes bajar un poco de peso también te va a ayudar. A veces necesitamos inyectar las articulaciones específicas si es que son una o dos áreas, pero si son muchas necesitas tomar medicamentos por la boca. A veces también tienes que ver a los ortopedas que son los que reemplazan la articulación cuando ya el cambio ha sido demasiado y las medicinas no te ayudan.